No se matasteis, nena en cabello, no se me habéis muerto, no se me habéis muerto. No se matasteis, nena en cabello, no se me matasteis, no se me habéis muerto. No se matasteis, nena en cabello, no se me habéis muerto. No se matasteis, nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello, no se me habéis muerto. No se matasteis, nena en cabello, no se me habéis muerto. Nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello. No. No se matasteis. Nena en cabello. No me matasteis, nena en cabello. No se matasteis, nena en cabello.